Amiguita me dijo que ya estaba loco Dejame romper. Ahora, caray, no te invita mamá. No te invito a la maya. No te invito a la maya. No te invito a la maya. Oiga, mi gente. Oiga, mi gente. A romper. A romper el coco que tengo contigo. Eh, baby. Charay, no te invita mi amigo. ¡Caramba!